Hemos venido hasta Nuevo Emperador porque hemos venido a conversar con la belleza de mi partido, alcaldesa, ganadora, ella es Belki Saavedra y estoy con mi brother Rafael. Belki Saavedra, bienvenida, mucha noche. Belki, pero echaste pa' acá, Belki, está como asustada, oye, que ella le impresiona a los hombres altos y bellos y guapos, o sea, eso está... Ok. Como mujer, caminar este circuito. Dejó un desgaste fuerte que fue la primaria. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál ha sido el cariño de la gente en este circuito? Me siento muy feliz, me siento muy complacida. El cariño, el amor que la gente me da cada vez que estoy caminando es algo impresionante. Excelente. A veces tengo sensaciones de ganas de llorar, pero llorar de alegría. Cuando siento tantas mujeres que tienen una empatía de ver que por fin va a llegar una mujer profesional a ver este distrito para poder así sacar adelante el distrito. ¿Qué tan difícil es cuando usted es madre de familia? Porque de repente dice, vamos para Nuevo Emperador, y te llama tu nene y dice, mamá, yo quiero ir al cine. Entonces tú te quedas y dice, bueno, déjame hacer esto para correr. ¿Cómo administra tu tiempo? Es difícil, gracias a Dios tengo tres hijos, dos de los cuales me apoyan en mi campaña, son mayores de edad, pero estoy bien, bien entregada. Excelente. Y el mínimo de tiempo, cuando estoy con él, créeme que lo disfruto, tenerlo en mis brazos, darle ese beso de madre, eso me llena de energía. Y en las noches, esa es la energía que regula mi vida y me hace levantarme con ánimo al día siguiente. Excelente. Pelki, tus propuestas. Definitivamente quiero dejar un legado, quiero dejar un legado que mis hijos se sientan orgullosos, mi familia, todo mi equipo de trabajo, toda la gente que me está respaldando, que me está dando la oportunidad, sienta que llega una mujer a trabajar y a organizar la casa. Arraijan merece mejores días, Arraijan merece tener su hospital, Arraijan merece que sus niños sean tomados en cuenta, que sus adultos mayores también, que la juventud sea incluida, que el deporte tenga mejores días. Así que queremos hacer un trabajo y organizar la casa. Créeme que voy a trabajar incansablemente, soy una mujer de lucha, una mujer entregada y voy a trabajar por mi pueblo. Importante, bueno, hasta aquí. Ah, velo, te asustaste, ¿no? Este es mi brother, Rafa, este pelado. Yo tengo que tiene un corazón tan grande y creo que el nuevo emperador necesita gente nueva. Es verdad. Como te decía este Rafa, bienvenido a Muchas Noches. Te quiero decir que el nuevo emperador también va a pasar por un proceso de ese, de que vienen damas al poder. Entonces aquí también tenemos lo contrario que dijo la licenciada. Ok. Rafa, ¿qué nos puedes hablar de tus propuestas? ¿Qué es lo que quieres traer a la gente del nuevo emperador? Porque aquí no hay ni cajero, brother. ¿Qué? ¿Cómo? Esto está feo, este es muy bonito, pero hay que meterle más tecnología, no sé, algo. Bueno, primero que todo, pues el gran titán del nuevo emperador es el centro de salud, ya. Ese es el gran titán de nosotros. Ok. Ahora, con la competencia que tiene la Junta Comunal, pues vamos a hacer todo lo que se deriva de una autogestión para que eso sea una realidad. Excelente. Así que estamos aquí en nuevo emperador, con la alcaldesa de Cambio Democrático, con el representante de Cambio Democrático. Excelente. Así que gracias. Papa.